TV Azteca despida a Fernando del Solá, no les importó que estuviera enfermo. TV Azteca eliminó el contrato que tenía con el querido conductor, Fernando del Solá. Debido a que el argentino dejó de trabajar por su condición de salud, durante su más reciente entrevista con TV Notas, Fernando del Solá explicó que en cuanto termine su recuperación, volverá al trabajo y manifestó su deseo por regresar a la televisión. Sin embargo, TV Azteca habría eliminado su contrato. En cuanto pase la cuarentena, regresaré a Estilo DF y espero que a la TV también. Con Azteca aún tengo las puertas abiertas. Detalló del Solá. Sin embargo, una persona cercana a la empresa de la Jusco explicó que los ejecutivos le dieron un golpe bajo al argentino y eliminaron su contrato pese a que estaba enfermo. Desde febrero le quitaron el contrato de exclusividad por el que le pagaban cada mes y eso es muy triste, porque ahorita él no está en condiciones de trabajar. Lo dejaron solo en el momento que más lo necesitaban. Comentó la fuente anónima, el informante señaló que los altos mandos de TV Azteca no estaban dispuestos a seguir pagando su sueldo a Fernando si no aparecía en la televisión. Los ejecutivos decían que no les convenía pagar un puesto que no se usaba. Le dijeron que entendiera que si no estaba a cuadro no podían pagarle y que por la crisis que se vive en la empresa tenían que recortar presupuesto. Añadió, cabe resaltar que hasta el momento ni el conductor ni los ejecutivos de la televisora han confirmado estas declaraciones.